¡Hola a todos y buenas tardes! Estamos en Vuelta 4 de Balazos Gay Tony Como sabéis, en fin, vamos a continuar Tengo mi cochecito esperando De momento no tengo ninguna tienda de vestir Tengo un montón de iconos por todos lados Esto es de salto de base Que no me interesa para nada Esto es para ir al golf, que tampoco me interesa En fin, vamos a ir al surf Tengo un montón de misiones Una, dos y tres En fin Vamos a continuar, hombre A ver si ¡Hala! ¡Vámonos! Otro necesito más Que son sencillillas, ¿no? Son sencillas En fin La misión esta, hace dos misiones O sea, hace, sí, dos misiones La misión del helicóptero esa Esa es la más complicada Y no era por la dificultad de la De la misión, era por la dificultad De manejo, más que nada, ¿eh? El manejo era horrible Y solo por eso era complicado Pero en fin Nada que no sepa solucionar Y en fin Es lo que hay Pero no era complicada Simplemente, pues eso Culpa de De la jugabilidad, más que nada Así que a ver ¿Qué nos cuentan ahí? Tengo vídeo completo Tengo un poco Un poquito de armadura Brindaje Un poquito En fin Joder cacho Título ¡Ela, libiza, bela, bela de Des Raubes! ¡Ela, libiza, mala! We're getting dope money 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 Oh, nasıl porque la gente Woo, nothing And again let's go Hey bro Nigga Esta bailando en capuntillos y con una mirada en la mano No hay nada malo con mi, ¿no? Voy a construir el mayor de la puta de la ciudad de esta puta El mayor. Mi nombre se va a ir en la historia No me preocupo, ¿qué quieres? Bueno, escuché de un amigo que podemos conseguir un poco de hardware Un poco como el chopper, pero mejor, partner Mejor No creo que no puedo manejarlo con esa mierda, partner Mmm, I'm talking something seriously intense How about a mother fucking noose tank? Give it up, bro, come on, come on Hey, what you need a noose tank for, man? What are you, crime fighting now? I want it Come on, baby, you and me doing our tank thing Just rolling like some desert storm niggas Oh, Chinese person Bye-bye, nigga You're fucking ridiculous, man Hey, man Money, is it money? Is it money you want? Here, here, have it But come on, let's go get this thing Come on, come on, baby, get up, come on Let's go again To the left We got an A-Rap money Come on, baby We got an A-Rap money Yusuf No, papa What are you doing here? Welcome Welcome, papa Ah, this is my Mr. Associate Mr. Luis Mr. Luis Allah, he is the greatest technical advisor in the whole city And this is his wife, John, this Careful, motherfucker Yes, and, you know, we were just having a little creative meeting and things were a bit crazy And I somehow lost my pants But, you know, papa, I tell you, you are looking You are looking very well, in fact I knew how disgraceful you were But I didn't realize quite how shameful you were Oh, papa Things are not how they look Things do not look good, son Don't judge a book by its cover, father That's what you taught me When a book is called guns Drugs Hookers And no pants I think I don't need to read it Papa, you know, these people They mean nothing to me In fact, they're just going Get out You, Mr. Luis Take your wife Mrs. Luis And may I say, madame This is not a very appropriate way for a married woman to dress I told them many times, father This is a disrespectful way to dress Do they listen to me? No, no, never And you, by the way I'll text you in about one minute about the tank, okay? The noose tank? Shh Go and leave Right now Don't you dare Come back without Docking First, these people are a disgrace, papa But I tell you Moving swiftly on, you will be very proud I'm proud of my plans I want to show you for the imperial Amir Towers I tell you, papa Magisterial Doesn't do justice to it Money Yousef Lois I think I can give old papa that slip Meet me in Star Junction Really, bro? I'm coming, Dada Just hold on See you soon, my friend Bueno Veo la Cruz Estrella Venga Con el cocheazo de Yousef Que lo cojo permitido Por si acaso Prestado, mejor dicho En fin Vamos a ir al objetivo Un tanque, tío ¿Dónde vas? Un tanque Un tanque, tío Un helicóptero Desde luego, tío Las misiones Las misiones Del Yousef Este Son Un tanto Locas, tío Tanque Un helicóptero Lanchas Tiroteres por todas partes Instrucción Bueno, apura, tío Tear Clear off the way Motherfuckin' Got helicóptero En el ház Come on, homie Let's go ¿Qué coño hace Yusuf? Bueno, subí al encontro de Yusuf, vale. ¿Lo manejo yo o tengo que subir? Sí, tengo que bajarlo yo, madre. ¿Qué poco me gusta de esto, tío? Vámonos. Vuelo acerca de la PC. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿es eso? No, verdad. No tiene que ver. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Vale. ¿Qué cojones es eso, tío? Bien. ¿Qué que hacer? Ah, vale. Sí que hacer. Dispara los tornillos. Qué tornillos. Ah, vale. Joder. Pues no es complicado y nada. ¿Seguro que es eso? ¿Dónde quiere disparar? No. Sí, seguramente sí. Vale. Una poli, tío. Casi, casi. Vale. 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 Tanque va. Saltar. Vale. Ya no hay poli. Sube a la PC. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Ah, ya lo veo. Creo que es eso, vamos. Creo que es eso. ¡Ay, qué hostia me he dado! Qué hostia me acabo de llegar. Me cago en la puta, tío. Venga. Abre y paso. Paso. No sé. Con esa caída yo creo que se ha roto, vamos. Oh, no. Cinco estrellas. Uno, cuatro, cuatro. ¿Quién te va a hacer, tío? Paso. ¿Y qué hago, tío? Cuatro estrellas. Ya me tengo que ir. Me tengo que ir a hacer de ellos. ¿Cómo voy a matar eso, tío? No sé. Qué hostia me haces. No sé. ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo coño hago esto, tío? ¿Cómo coño hago esto, tío? Bueno, poco a poco, ¿no? Supongo. Cuatro estrellas. ¿Cómo coño me he salgado de ellos, tío? Qué hora más. Están infinitos. Estánéndose... Olen. O estábamos. Seguiremos. Un estrellita. ¿Qué pasa conmigo? O qué pasa conmigo y el ocho. Un estrellita. Joder... Bueno... Vienen más que... Tres estrellas, perfecto, lo comemos antes. Vamos por abajo. A ver si puedo. Uff, que hay un montón, tío, de polis. Este, este que charla aguanta mucho, pero en fin. No es invencible si mucho menos. Viene el helicóptero de mierda, tío. Dua estrellas, perfecto, tío. Está, las cosas amando. Vale. El señor se mueve. Vale. Vamos a ver. Hombre, un tanque por ahí... No es normal verlo, verdad. No sé, lo normal sería que... habría más polis todavía. Bueno, espero aquí listo. No es tan complicado. Bueno, no es tan complicado. Lo he visto. Lo he visto. Pensé que me había visto, tío. No es tan complicado. No es tan complicado. Vamos. 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 Sí, sí, piloto de las polis, sí. Una estrella. Vamos a ver, estos pagan comida. Ya. Ya, sí, ¿no? Bien, entrega la PC en la zona de obras. Ok. Destruir. Esto es una puta máquina de matar de él. Mira la poli. Pues una misión sencilla, ¿eh? Muy fácil. Muy fácil la misión. Vamos, UB, no te puedes. Joder, qué lento. Vamos. Vamos. Vale. Bueno. Está muy lejos, ¿sabes? Bueno. Por tanto. Pronto. Ahí está. Uy, que me he carcillao, ya. Cuidado. Cuidado que me he carcillao el juego. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Me he carcillao. Ahí está. Me he carcillao. No. No me he carcillao. No me he carcillao. No le puedo decirlo. No le puedo decirlo. No le puedo decirlo. No me he carcillao. 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 Bueno, pues nada más. Misión hecha. Parece que no hay más de Yusuf. ¿Cómo se parece? No. No hay más. Pues nada. A ver. Estadísticas. 24%. Yusuf. ¿Dónde estás, muchacho? Yusuf. Bueno, aún no hemos acabado. Aún no hemos acabado. Así que, en fin. Quedan unas cuantas. Si os ha gustado el vídeo. Hasta pronto.